Por una cabeza, rock argentino Tras recibir grandes elogios por parte de la crítica de medios de comunicación reconocidos internacionalmente por su debut, Bastián Perr anuncia el lanzamiento de su segundo álbum de estudio que aborda los conmovedores problemas humanitarios de hoy en día y el daño autoinfligido Para hablar un poco de este nuevo material de Bastián Perr, estamos ahora en comunicación con Sebastián Prosperi, guitarrista y productor de la banda Hola Seba, ¿cómo estás viejo? Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, ¿vos todo bien? Bien, todo bien, por suerte Ubiquémonos, ¿en qué parte del planeta estás? En Olivos, en mi residencia ¿Ah, sos de ahí? En mi home studio ¿Naciste ahí? ¿Te quedaste ahí? Nací acá, me quedé acá, así es Y la idea es quedarse ahí La idea es quedarme acá por el momento Bien, ¿cómo estamos con el tema de que todo el mundo habla del COVID? Ahí Y yo no, afortunadamente no está bueno decirlo pero a mí no me pegó tanto Estoy acá en mi home studio me permitió escribir el segundo disco y tenerlo en tiempo record y ahora ya pensando en escribir el tercero así que el confinamiento de alguna forma me sirve Bueno, hablando con muchos artistas más que nada el año pasado que era cuando más estábamos encerrados muchos coincidían que si el músico, el artista el actor se pone las pilas en este encierro entre comillas pueden salir grandes cosas porque es el momento que tienen para dedicarle a estar en su casa en su tiempo y ponerse a escribir o hacer una obra de teatro o lo que sea Sí, sí, totalmente yo estoy viendo que todos mis ídolos del mundo del rock progresivo están sacando discos por doquier por ejemplo, uno de los bateros que más sigo Mike Portnoy creo que va a sacar siete discos entre estos dos años es una locura y bueno, eso porque obviamente no tiene medio año de gira que se lo está barrando está en su casa así que está tranquilo haciendo buena música está en la parte buena, ¿no? Claro, claro pasa eso a ver también está que depende cómo te pegue porque decís no, loco esto me está matando el encierro no puedo escribir o escribo todas canciones que aparece la palabra COVID cuarentena protocolo ¿viste? Sí, sí, sí bueno, le estaba dando en el clavo porque tenemos un tema que se llama Deadly Virus que habla del COVID y bueno un poquitito nos inspiró todo esto nos inspiró a armar un disco conceptual que habla de toda la temática y de qué podemos usar para cambiar y por ejemplo en el tema del COVID se dice que no sé por ahí la industria farmacéutica y la alimenticia quizás tuvo algo que ver como que plantea un poquitito esos dilemas existenciales así que bueno un poquitito playero claro, bueno pero todas las letras fueron escritas ahora en esta cuarentena vamos a decirle sí, sí, sí yo arranqué a escribir el disco el 20 de marzo justo un día después de que sí, sí, sí yo si me preguntabas antes de la cuarentena te decía ahí el segundo disco bueno va a ser dentro de tres años claro porque esto la verdad es que es un hobby yo hasta bueno, hasta el mes pasado tenía un trabajo full time yo soy ingeniero en una empresa que produce acero y bueno yo solo le dedicaba desde las 8 de la noche o los fines de semana entonces bueno el aislamiento me permitió tener todo ese fin de semana para dedicarse los 100% a escribir música sí era lo que decimos cuando tenga tiempo voy a ordenar esto cuando tenga tiempo voy a hacer esto bueno así te pasó con el disco o sea no tenías apuro cuando tenga tiempo le voy a ir metiendo cositas tuviste todo el tiempo necesario para armar un disco sí, sí, sí un disco ¿de cuántas canciones? son 12 canciones y dura más o menos una hora largo y las canciones sí, sí, sí largo y las canciones están interconectadas entre sí viste tipo al estilo The Wall es un concept álbum entonces cuando termina un tema como que ya le da el pie al arranque del otro y por ahí las letras se hacen como reprises de que en un tema suena la melodía de otro o hablan de las mismas cosas está bastante bastante loco bastante interesante claro no es a ver sí, bueno obviamente es conceptual como puede ser La Hija y la Lágrima de Charlie también hay un par de discos conceptuales pero que no no fusionan como vos decís se me viene a la mente hay uno de Babasónicos que terminaba un tema y ya el arranque del otro metía algo de ese tema o sea todo ese laburo tuviste que hacer lo hiciste en este tiempo de cuarentena correcto sí, sí, sí pero era la idea así era la idea sí yo en el rubro rock progresivo es re común el concept álbum hay muchas bandas que hacen más concept álbum que álbumes tradicionales con los temas así medio separados independientes y la verdad es que siempre tuve ganas porque tengo un montón de discos que me encantan que son concept álbum y lo veía como un reto adicional entonces medio que terminamos de grabar el primer disco y les tiré un mail a los chicos en joda ojo que el próximo va a ser concept álbum así que agárrense y ya medio que estaba con esa idea dando vueltas en la cabeza y pasaron algunas cositas que medio que me inspiraron a querer tirar un mensaje así significativo como por ejemplo creo que el disparador de todos fue una serie que vi en netflix dirty money se llama y habla un poquitito de todos estos escándalos donde la gente hizo algo mal y se hizo millonaria con eso y creo que es el primer capítulo de todos se llama defeat device y habla del escándalo automotriz donde manipulaban los detectores de misiones para que parezca que cumplían las normas pero en realidad no entonces yo dije uy la puta madre hay gente que se hace millonaria con esto y después los otros están sufriendo todas las emanaciones y nada eso como que me activó el chip en la cabeza para escribir de eso bien escriben y cantan en inglés correcto sí 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 es algo que a menudo he escuchado alguna crítica pero bueno pero crítica negativa sí me parece me dio la impresión que hay gente que por ahí no le convence tanto estando en argentina escribiendo en inglés no es lo o sea de 100 bandas verás 5 pero no quiere decir que sea algo negativo bueno puede ser puede ser pero bueno me pasó que el primer tema de todos que escribí para el primer disco lo empecé a escribir en español tenía toda la letra en español y empecé a cantar ahí para hacer las maquetas para el cantante y la verdad es que no me hallaba lo sentía como raro y bueno toda la música que conozco de rock progresivo que me influenció está todo en inglés y quizás bueno puede ser un buen creo que hay más mercado afuera que acá para la música así que bueno se me hizo más sentido hacerlo así ¿y cómo te llevás con el inglés? ¿o tuviste que empezar a meterle? no, no súper bien súper bien yo en realidad sí viví un año en Boston que mi viejo fue a estudiar un máster y ahí bueno pude aprender bastante bien así que me defiendo de todas formas yo cuando termino de escribir todas las letras hago un chequeo final con mi tía que es traductora de inglés la tiene clarísima así que siempre unas cuatro o cinco líneas me termina corrigiendo y después de la fonética por ahí es más fácil se dice y la fonética y ahí es problema del cantante pero por suerte le sale bastante bien pero cómo claro porque vos sos el que la escribe y todo después la tiene que llevar a cabo frente a gente o cantarla o grabarla y demás que también está en eso de bueno en este caso interpretarla saber pronunciarla y también está que vos escribís algo y la canta otro por ahí el sentimiento no es el mismo no pero bueno el cantante es bastante versátil se maneja muy bien con el inglés y bueno yo le canto la maqueta y medio que como que él por ahí repite y cambia un poquitito por ahí la melodía las notas pero por ahí parte de una base que ya está pero nunca tuvimos problemas la verdad me parece que escuchan los temas y pareciera que es un tipo que habla inglés claro pero como para sentirla digo yo como para ponerle ese sentimiento al momento de expresarse en un show en vivo de expresarse en la sala de estudio en la sala de grabación ¿se traduce la canción para ver lo que quiere decir? o así como está listo le manda para Frenchy no por lo general yo por ahí le cuento un poquitito del contexto pero no creo que sea porque él no entiende lo que está diciendo en inglés nunca lo hablamos pero siempre me ha parecido que era lo perfecto pero yo sí le cuento del contexto como para decirle por ejemplo al tema de Fit Device que es este que habla de la automotriz están en la mesa chica de la empresa automotora y están discutiendo che con esto nos vamos a morfar el mundo nos vamos a llenar de guita que se yo entonces por ahí le cuento toda esa historia detrás que hay del tema entonces él le pone esa garra teatral es muy bueno para hacer digamos meterle énfasis teatral así que se puede adaptar al personaje que por ahí yo le digo está bien porque por ahí se pierde se pierde mucho más en el caso de cuando uno ya pasarla de que la escribís vos que es algo que o te pasó a vos bueno nada salió de vos y ya llevarla a que la cante otra persona como que en el camino para mí se pierde algo pareciera que sí pero la verdad que no nos pasó por suerte pudimos pudimos resolverlo y aclimatarnos bien siempre y después para el show en vivo no es problema porque ya tenemos todas las referencias de estudio y siempre tratamos de hacerlo exactamente igual o sea vos esto lo hiciste así agresivo estás enojado por esta por esta y otra razón bueno lo ejecutás exactamente de la misma forma que lo hiciste en el estudio tal cual tal cual no hay vuelta que darle bueno se viene el segundo disco que va a estar disponible en todas las plataformas digitales a partir de el 12 de junio el 12 de junio ya hay dos canciones dando vuelta no todavía no hay nada estamos terminando esta semana o la próxima de mezclarlo ya hay ajustes súper finitos de este corito levantamelo un poquitito más después será una semana o dos de mastering y ahí ya seguramente en dos o tres semanas podamos ponerlo para preventa y vamos a lanzar algunos singles ahí para para que haya un anticipo claro las canciones que yo tengo Confrontation son de eso del primer disco correcto ajá bien bueno y nada esperando algo del del nuevo material hay fecha no hay apuro en realidad el músico siempre tiene apuro es ansioso si 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 por el músico larga todo junto pero hay alguien atrás que pará flaco pará que ahora no es así tenés que largar una dentro de dos meses largar otra si si sé que sé que hay todo un estudio de cuando te conviene hacer las cosas y todo eso pero bueno nosotros como somos una banda particular no nos manejamos con deadlines tanto y decimos bueno está cuando está claro por ejemplo este el que está mezclando el disco ahora lo tiene hace dos meses y es como que nos queremos tomar nuestro tiempo para digerirlo escucharlo muchas veces son procesos por ahí irreversibles así que priorizamos tenerlo bien y tenerlo a la perfección antes que estar corriendo por los deadlines claro el tema de de tenerlo y escucharlo es que nunca lo vas a terminar tenés que soltarlo tenés que se abandonan las canciones porque yo estoy seguro que vos escuchás el primer disco ahora y dices mira como esta canción no le puse esto o le saco esto totalmente totalmente ¿y por qué pasa eso en los músicos? y buena pregunta la verdad es que es jodido porque yo por ejemplo cuando produzco un tema los primeros temas que empecé a escribir los escribí en abril del año pasado y los escuché mil veces entonces te empieza a pasar un poco esa cosa de lo llamamos la maquetitis que es como que estás muy acostumbrado a algo y te cuesta cambiar y también las empezás a escuchar de otra forma las cosas como te concentrás por ahí yo si lo escucho me concentro más en la guitarra está un poquitito más baja pero si otro lo escuchas se concentra más en la voz entonces nada es súper complejo pero hay que ver hay que tomarse respiros de vez en cuando de los temas tratar de escucharlo en distintos dispositivos es complejo está bien está en eso de que de acá que sale una canción ni hablar de un disco tenés desde que empezás a escribirla a maquetearla a grabarla a mezclarla a masterizarla tenés un tiempo largo que la escuchás y la escuchás y la escuchás una vez que sale ya no es tuya obviamente pasa a ser de la gente y ese tiempo que vos tuviste en hacer las canciones ya le vas ganando de mano al que lo va escuchando que lo va a escuchar tal día cuando sale entonces creo que les pasa eso lo presentamos el disco pero vos ya lo venís escuchando hace dos años el disco yo ya estoy cansado yo ya no voy a escuchar más claro y después tenés un año más para presentarlo sí pero bueno creo que está bueno yo ahora lo lanzo y no lo voy a escuchar más por medio año seguramente si querés que escuche otro no creo no creo no creo sos de llevar el disco ahí no sé en el auto sos de escuchártelo vos mirá en el auto es justo es un ejemplo es un lugar que por acústica no me preguntes por qué el auto es muy bueno para como referencia digamos para escucharlo en otro dispositivo y escucharlo digamos con otra ecualización y otra acústica siempre siempre jodemos con el cantante de che para voy a hacer el chequeo en el auto voy a hacer un viaje de una hora así que sí ese chequeo bueno obviamente es previo a que se lanza como para chequear que está todo bien sí se dice que pero sí de vez en cuando me diverte escuchar se dice que cuando está la canción la tenés que escuchar en un grabadorcito algo que que no suene bien si ahí suena bien ya está suena bien en cualquier lado totalmente totalmente se escucharon el celular con auriculares con monitores de estudio todo lo que puedas va a sumar va a sumar va a sumar bueno se viene el segundo disco que ya está recta final para empezar a sacar canciones de Bastián Per esta banda ¿son todos de Olivo o sos el único de ahí? más o menos sí hay el de Claysta de Wilde sí pero estamos todos relativamente cerca por ahí el de Claysta es el que está un poquitito más lejos pero pero nada grave bien un quinteto correcto bien nombremos a todos los integrantes para que después no se pongan celosos dale cantante Mariano Barreiro yo guitarrista Sebastián Prosperi en las teclas Gabriel Cojout en el bajo Martín Socol y en la batería Maximiliano Cataldi ¿hay algo que ver con el Bocha? no sé quién es el Bocha así que el Bocha Socol el cantante las pelotas no, no, no no creo no, no nada que ver justo con K como el Bocha por ahí capaz que tenía algo que ver se viene nuevo disco entonces de esta banda ya de olivo vamos a decirle Bastián Per el primer disco ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales recordame a ver lo tengo acá abierto el primer disco Epic Journey ajá sí 10 canciones 51 minutos un poquito menos de lo que se va a venir ahora como decía disco largo por lo general está entre 8 y 9 9 canciones es lo que están sacando ahora sí queremos todo rápido el mundo que vivimos totalmente sí sí es eso bueno tengo dos canciones en realidad no, tengo todas acá acá tengo todas vamos a elegir una que vos quieras esta es la que identifica más el primer disco y si el segundo va a venir más o menos por ahí o son dos cosas distintas más allá que sea un disco temático como decís creo que va a venir más o menos por ahí tiene de sonido tiene bastantes similitudes porque grabamos en el mismo estudio y dijimos listo ganador queda en cancha claro vamos a grabar grabamos con la misma batería en el mismo estudio con la misma guitarra los mismos amplificadores los mismos micrófonos todo lo mismo así que el sonido es bastante parecido obviamente sí melodías nuevas partes nuevas pero creo que se puede esperar que vaya en sintonía con el primer disco bien ¿te acordás del orden de los temas del primer disco? sí no te puedo creer vamos con el segundo Whispers in the Silence si querés que elija uno ajá vamos con ese entonces ese en realidad es el más rock clásico y por lo general es el que más le entra a la gente porque viste el rock progresivo tiene sus mañas y la gente te dice me pones un tema de nueve minutos no, no te lo escucho ni en pedo bueno este es el tema si querés más corto y con estructura más verso estribillo verso estribillo que es el clásico más radial rock clásico claro más radial claro sí así que es el que tuvo más llegada bueno vos fuiste también productor del primero sí correcto claro no te va a decir nada vos che no te hagas te autodecís canciones tan largas sí a mí me encanta de hecho estoy manija en el tercer disco tratar de hacer una de 15 minutos o algo así pero mirá que loco salió el segundo disco y ya está manija con el tercer disco ah sí 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 fue 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 la ansiedad del músico es así es así Sebastián Prosperi guitarrista y productor de Bastián Per charlando con nosotros bueno Sebastián esperemos que lo que lo vamos a usar lo que hay que ver es que onda los shows presenciales quizás tenga que ser un live stream desde algún estudio ocupado y cómo va con eso cómo es el tema sí o no pulgar para arriba pulgar para abajo de qué un streaming ah no 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 estoy totalmente abierto pulgar para arriba de hecho creo que puede servirnos mucho porque como es un álbum conceptual que tiene una trama muy profunda de fondo a mí seguramente me va a gustar ponerle animaciones de fondo como para impactar más con el mensaje así que por ahí si haces un live stream es como que lo podés terminar editando después y hacer algo más loco eso puede estar bueno tal cual bueno también me imagino la presentación primero sale el disco entero primer show se tocan todos los temas en ese orden porque según lo que me estás contando es como que es cada tema va enganchado con el otro ah cuando presentemos el segundo sí o sí va a tener que hacer todo de corrido y en ese orden sí 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 desde ya una hora ahí pegado al instrumento y no podés ir nada en el medio claro claro ahí se iba bueno está bien si ustedes lo decidieron así o por ahí estoy pensando ahora que lo decís lo estoy pensando recién ahora hay un tema en donde por ahí termina bruto y baja un poquitito más y ahí arranca el pianito con un tema más tranquilo claro qué sé yo hay que ver por ahí eso es a la mitad del disco si hace falta hablar o hacer una pausa para que la gente vaya al baño claro claro eso puede llegar a ser un momento no por ahí cortás bueno lo que pasa claro que después de meter temas del primero y volver al otro que era conceptual es como que se va a perder mucho sí 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 eso va a haber que verlo por ahí meter uno del primero antes y dos después o algo así claro tal cual tal cual bueno vamos a ver qué sucede cuando lo toquen en vivo Sebastián Prosperi guitarrista y productor de Basti Amper hablando con nosotros Sebastián Prosperi te mandamos un gran abrazo desde acá de Paraná bueno un abrazo grande gracias chau chau por una cabeza somos de acá todo lo que pasa acá buscalo en www.vorterixparaná.com www.vorterixparaná.com Gracias.